Erick, el tercero de los calcaños, te invita a realizar los viajes menos pensados, con entrevistas inauditas en los paisajes jamás soñados. No fue una noche cualquiera que alguien dejó caer el nombre de Dillon de Balvanera. Así podría ser una introducción borgeana a quien no es nada más ni nada menos que Dailan León Massa, nacido en Balvanera el 5 de diciembre del 2000. Más conocido como Dillon, un joven que cultiva diferentes estilos como el hip hop latino, el pop latino, el rock latino y el trap latino. También podemos decir que hace hip hop, pop, rock y trap, que sea latino, no sé, nosotros nos ponemos que hace rock norteamericano o rock anglosajón o Bruce Pinson hace rock wasp. Es medio raro esa cuestión que tienen de etiquetar y etiquetar mal, estas cuestiones. Bueno, resulta que este joven parece ser un cantante de bastante éxito, ha tenido muchos, llenado muchos estadios, se ha presentado a los premios estos también Grammy Latino en Estados Unidos, ha colaborado con nuestros artistas, con Elegante, con Miranda, con Wos. Han participado también de sus conciertos, hay que decirlo, Andrés Calamaro y Larry Espósito, con lo cual de lo bajo al excelso solo hay una y. griega, puesto que Andrés Calamaro ya se perdió definitivamente, traicionando todas sus canciones, y Larry Espósito, por el contrario, es la clara muestra del trasvasamiento generacional que va de Charlie García a fanático de Larry. Pues bien, este Dillon también reversiona algunas algunas canciones, hace covers, como se dice, covers latinos, ponele, y en un recital hizo una versión de señor Cobranza, de las manos de Filippi, y en esa versión lo pone al Toto Caputo en uno de los versos, desándole un final rápido, se podría decir. Por supuesto, salió la habitual horda de cuervos, y no me refiero con eso a hinchas de San Lorenzo, sino a abogados amanuenses del poder, para incitar a la violencia, a la amenaza agravada. Bueno, la cosa es que eso no pasó a mayores, pero bastó para que nuestro amigo Dillon fuese centro de los ataques, por Twitter, por Internet, de esa Internet latina, por esta cuestión de tener una visión crítica de la realidad social. Entonces parece que ayer, estaba tomando un avión Dillon, y un libertón, un libertario, que se hace llamar, arroba, la Pistarini, como si fuera una agrupación, pero no en apoyo del glorioso ministro general Pistarini, de Juan Domingo Perón, ese que se cansó de hacer escuelas, hospitales, y en este caso en el aeropuerto de Saiza, ministro Pistarini, sino porque este personaje le puso la Pistarini, porque la única salida del país es a Saiza. Ya vemos un poquito la catadura moral del personaje, que por esas cuestiones de justicia poética, se llama en realidad Juan Carlos Ciber Guerrero. Ciber con S, pero Ciber Guerrero suena a Guerrero de las tecnologías, Guerrero de Twitter, Guerrero de Internet, y este Juan Carlos Ciber, alias la Pistarini, le sacó una foto de espaldas a Dillon, diciendo, pero justo me tomo el avión y tengo que viajar con el pelotudo de Dillon, y lo posteó en Twitter. Lo que pasa es que así como hay jóvenes energúmenos, pichones de fascistas, también, también Dillon tiene amigos. Amigos que en las redes inmediatamente le dijeron, che Dillon, hay un tipo que te está puteando, que está en el mismo avión que vos, y le ponen la foto. Entonces Dillon se levanta, Dillon no mide, no es Mike Tyson, Dillon es un chico bien desarrollado, pero no, no es, no es Monzón. De hecho el agresor es bastante más morro cotudo. Se levanta Dillon y dice, che, ¿quién es la Pistarini? A los que estaban ahí cerca. Nadie dijo nada. Este Ciber Guerrero, ni esta boca es mía. Entonces vuelve a sentar, pero las amigas y los amigos de Dillon le siguen mandando mensajes, y por el lugar de donde se tomó la foto le dicen a Dillon, mira, es en la fila de atrás dos butacas, dos asientos a la derecha. Entonces bueno, se levanta Dillon y le dice, ¿vos sos la Pistarini? Eh, sí, eh, eh, eh. No, no podía imaginar ese diálogo. Eh, capo, ¿vos sos el que me estás puteando? ¿Sé que subís fotos mías? Eh, no pasa nada, capo. Ahí Dillon le dice, te voy a arrancar la cabeza. Cosa que es, hay que tomar como una metáfora, como le gusta a los libertarios, puesto que es muy difícil arrancar cabezas, sobre todo en un avión. Ahí el, el Ciber Guerrero, la Pistarini, le, le, le manotea el celular, porque Dillon estaba filmando todo con el celular, filmando toda la escena, es decir, cómo fue a encarar, cómo corresponde, a no Martín Fierro, a los mejores valores de nuestros héroes y heroínas de la patria. Dillon se levanta, le dice, vos sos la Pistarini y vos me andás puteando, pero te voy a dar un sopapo. Te voy a dar un sopapo. Le dijo, no, corresponde el sopapo. Estás tuiteando contra mí, Tetón, le puso además en otro Twitter, Totón y sopapo. Ahí vemos el manejo del léxico del señor Dillon de Balvanera. Y entonces, como el otro no sabía, no atinaba a la Pistarini, no atinaba a defenderse, tampoco se levantó, no se levantó del asiento, se quedó sentadito. Le podía sacar una cabeza y media a Dillon. Entonces, medio como que tiraba las manos para cualquier lado, en un inútil intento de defensa, este ciberguerrero, y entonces Dillon le toca la cabeza y le dice, portate bien y se va. Humillación. ¿Qué humillación? Después, claro, surgieron otros ciberguerreros, el gordo Dan y todos los demás, diciendo, pero ¿cómo te vas a vender así? Hay que tuitear después del acontecimiento para no enfrentarse a cara a cara. Hay que hacer las cosas, pero desde afuera. Así que muy machitos en Twitter, pero muy cobardes en la realidad. Parece que la calle real en la que a Dillon le sobra cordón y vereda es tan insospechada como el Sahara para estos de la calle digital. Y tuvo bastante repercusión y después empezaron a saber más cosas de este tal Juan Carlos ciberguerrero alias la Pistarini que estudiaron el Don Bosco según un tuitero que le hacían vacío y le hacían bullying lo cual está mal que se hacía llamar Nino por Nino Dolce un personaje de supuesto erotismo televisivo de esos años y que es uno de los grandes jefes de las escuadras tuiterísticas agresivas de Milley otro bulineado remata uno de los tuiteros amigos de Dillon ahora todos somos amigos de Dillon digámoslo tiene buenos temas y el el descubrimiento de esta gente rota de esta gente a medias que se lavan de escuadristas los escuadristas eran las camisas negras de Mussolini que atacaban a sus oponentes con un bastón el manganelo y les hacían tomar aceite de ricino para que se defecasen encima y de ese modo humillarlos pero aquí quien efectivamente parece haber excretado en el momento no fue Dillon sino este famoso lapistarini de su verdadero nombre Juan Carlos Ciberguerrero y simplemente con la palabra de algunos gestos el querido Dillon lo puso en su lugar no resisten la realidad no resisten que alguien le diga che vos vos me estabas insultando es decir ¿qué te pasa? no resisten el mano a mano no resisten el cara a cara no resisten la prueba de lo concreto de lo que está ahí por eso fuera de ese universo de camisas negras digitales de fascistas de Twitter de insultos permanentes de doxío que parece ser esa costumbre no se corrija por favor que parece ser la costumbre de publicar los datos de una persona pero que la mayoría de nosotros quizás por edad o por falta de imaginación tenemos en nuestros perfiles digitales nuestro verdadero nombre pero no estos se llaman Lapistarini Gordo Dan Fran Fijat es decir son incapaces de asumir su propia personalidad quizás para tratar de esconder los crímenes que cometen pensando en un tono más tecnológico si la introducción del estribo hacia fines del imperio romano que llegaba de la India dio lugar al medioevo es decir un artefacto tecnológico como el estribo antes no había estribo la gente se cayó de los caballos nadie se subía al poni y tuvo tales consecuencias sobre la organización social durante mil años ¿qué consecuencias sociales traerá esta revolución de los telefonitos de los smartphones esta digitalización de la vida que en el fondo lo que hace es exacerbar los extremos quizás nosotros todavía no hemos exacerbado nuestro extremo y hemos dejado a esta gente rota fracasada frustrada pues eso es en esencia un fascista de clase media a clase media baja enriqueciéndose a costas del Estado pues eso es un fascista que se hemos dejado vía libre a los insultos y a la creación de climas que cuando se enfrentan dicen como Frank Fijap mi vida estuvo en peligro flaco no podés ir a a provocar a una marcha es como si uno se va con una camiseta de River en medio de la 12 y empieza a lanzar improperios injustificados contra Román Riquelme y no hay vana dar cita para el psicólogo hay también que ejercer un principio de prudencia con libertades y artigas ni ofendo ni temo por lo tanto la libertad consiste precisamente en no ofender y es justamente la falta de la ofensa la que habilita que no exista temor y que se pueda ejercer el coraje el coraje por ejemplo que ejerció Dillon esta cuestión del telefonito del smartphone repito todavía todavía nosotros no tenemos las categorías para mirarlo para rendir cuenta del resultado las modificaciones que va a haber esa inteligencia artificial que como me dijo un especialista que trabaja de eso no es ni inteligencia ni artificial como los extremismos se han potenciado y le han dado la legitimidad a la violencia a la violencia política antes eran subversivos ahora son terroristas sindicales un piquete aéreo denunció que un piquete aéreo que sería con globos aerostáticos con piqueteros adentro entonces uno ya imagina versiones más propias de los Monty Python que de la realidad real y por eso mismo creo que tenemos que estar más en estado de alerta y movilización que nunca atentos y vigilantes frente a este desvío de la violencia el CERS señaló algo que pasó desapercibido que es un DNU que habilita todo tipo de tropelías de recolección de información en las redes etcétera de personas nadie dice nada la supuesta oposición bien gracias están están cazando quintelistas parece ahora y la Corte Suprema no molestemos el sueño de los injustos por eso y termino con esto por eso en un nuevo aniversario de la revolución rusa de la revolución de octubre que cae en noviembre para nosotros quisiera citar al diario Il Manifesto Jornale Comunista que es un diario comunista como su nombre lo indica en Italia acerca de las inundaciones de Valencia provocadas por el cambio climático una infinita cantidad de muertos el repudio al rey y a la reina es lógico Valencia fue una de las capitales alternativas de la república durante la guerra civil pero sobre todo que el intendente de Valencia de derecha no quería que se acercaran jóvenes o personas a ayudar a la catástrofe porque decía el periodista del manifiesto la solidaridad es lo que es el principio de toda organización de toda organización popular de toda organización con vocación de poder por eso no pueden dejar que exista la solidaridad bajo ninguna forma porque de esa solidaridad es de donde salen al final los movimientos que transforman realidades en un sentido positivo así que vaya nuestra solidaridad solidaridad para Dillon sabiendo que al mismo tiempo Dillon ha sido solidario con todos nosotros mostrando cómo se trata a estos facheritos de Twitter por lo tanto pensemos pensemos esto la solidaridad es la base precisamente de toda organización popular muchas gracias